¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan Esas gracias a vídeos, no olvidéis apoyarlo Con muchos likes, suscribiros Si no lo estáis, tanto a mi canal como al canal de Eveline que encontráis en la descripción Y chicos, ya sabéis que hace un par De días, Eveline me robó la cuenta Chicos, me robó la cuenta, chicos Me robó la cuenta y gastó Robux, chicos, me gastó Robux Estoy indignadísimo y lo tengo que decir Y bueno, ahora Eveline ha tenido que ir Al hospital por un golpe Que se dio en la pie, en el pie, bueno chicos Que tenéis, por cierto, un blog En Me llamo Dani seguramente Que chicos, esto va a ser re loco, ¿vale? Pero voy a grabarme ahora mismo, no es jodad Chicos, diciendo como que estoy Haciendo este vídeo para el canal de Me llamo Dani Bueno chicos, no entenderéis nada Pero ahora, hacedme caso Chicos, estoy grabando ahora mismo De hecho, me estoy haciendo un doble Vídeo, estoy grabándole como que Robo la cuenta a Eveline, ¿vale? Y bueno, le voy a robar la cuenta Le voy a gastar Robux Sí chicos, estoy haciendo un doble vídeo Si queréis ver el vídeo que estoy grabando Ahora mismo, ¿vale? Chicos, ita al canal de Me llamo Dani Y si estáis en Me llamo Dani Ita al canal de Chocoblocks Porque vais a ver todo Es un doble vídeo bastante raro Pero bueno, voy a cortar esta parte Voy a cortar en el canal de Me llamo Dani Vamos a ver luego como viene Eveline Pero de mientras, ita al canal de Chocoblocks Sí chicos, estoy grabando Y ita al canal y punto Vale chicos, continuando con esto Sí, literalmente me acabo de marcar un doble vídeo Vamos a ir a la cuenta de Eveline Chicos, no es joda tío Literalmente es un doble vídeo Lo que acabo de hacer Me parece una locura Porque nunca había hecho algo así Pero Eveline, Eveline literalmente Me va a querer matar Vamos a ir a sus servidores Y vamos a comprarle cositas ¿No chicos? Yo creo que hay que comprarle cositas ¿Por qué? ¿Por qué no chicos? ¿Por qué no? De hecho chicos Eveline se está haciendo una placa en el pie Para ver si tiene algún tipo de fractura o no Voy a mirar en Whatsapp Porque claro, no sé si va a venir pronto No va a venir Por ahora no me ha contestado Así que por ahora estamos bien Y por ahora podemos robarle cosas Que es lo mejor de todo Pero chicos, bueno Si queréis ir a ver el vlog de Me llamo Dani Que acabo de bloquear al principio Que era una cosa de locos Chicos Y tal canal de Me llamo Dani Que por cierto voy a bloquear de nuevo Chicos para que veáis Esta es la pantalla Esto es un doble vlog Tío, literalmente Pero es que estoy flipándolo chicos Estoy flipando haciendo esto Literalmente Pero bueno Voy a grabar esto en un toque Si, como veis Le he robado la cuenta de verdad De hecho estoy en su cuenta Tengo absolutamente todo No tiene el gato chicos Recordad que tenía el gato Bueno, tiene el gato y todo eso Así que id al canal de ChocoVlogs Para ir a ver este video Vale Suscribiros si no lo estáis Y chicos Los que estéis en el canal de ChocoVlogs Que estoy haciendo como este doble video Suscribiros al canal de Me llamo Dani Vale Que es mi Por así decirlo ahora Mi canal principal también Y nada Ahí está Vamos a hacer Cositas Con esta cuenta Ok chicos Acabo de terminar de grabar esta parte Me llamo Dani Si chicos La verdad es que es Un video posiblemente De lo más raro Que hayáis visto en la vida Porque es posiblemente De lo más raro Que hayáis visto en la vida Pero bueno Yo lo grabo igual ¿En qué podemos gastar de cosas chicos? Evelyn fue una tacaña Siempre fue una tacaña Y creo que nunca Literalmente desbloqueó el VIP Creo que no tiene el VIP chicos Y lo primero que le voy a hacer Es desbloquearle el VIP Y gastarle Robux Porque claro Es una tacaña chicos Vale 500 Robux Chicos Ay que lástima Si a alguien le gastase Uh, 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 uh Le gasto 500 Robux No sé qué ha pasado chicos Le acabo de gastar 500 Robux Ok Bienvenido al club Ok Vale chicos Le acabo de gastar 500 Robux Y dos Y ahora ya tiene la limusina A ver Se quejaba mucho de No es que no tengo la limusina No tengo la Bueno ya tiene la limusina Chicos por cierto Estoy creciendo como más mascotas Entre ellas Robins Y vamos a ver cuánto Robins neón Tiene la Evelina No chicos Tiene un montón de mascotas Literal Ok Tiene como mil millones de mascotas Es una auténtica locura chicos Es una locura Todas las mascotas Mirad esto tío Es que le puedo robar Lo que me dé la gana Entendéis que es que Ni siquiera se enteraría ¿Cuántos patos tontos tenemos? Uno, dos, tres Bueno chicos Podemos hacer el pato tonto Eh, meganeón El gato meganeón El gato es común No, es no común Chicos Podemos hacer prácticamente Cualquier mascota De hecho tenemos hasta Mascotas raras Que creo que podríamos hacer Pero no estoy seguro Voy a ir hacia las mascotas Más raras A ver ¿Cuántos renos tenemos? Uno Dos Tres Solo tenemos tres chicos Vale, nos faltaría uno Para hacerlo Uno neón Para hacerlo Mega Mega neón Y vamos a ver Que más hay aquí Porque claro Evelina tiene cinco Cinco millones de mascotas Tiene tres hienas Ok Chicos Tres elefantes Ok Un montón de conejos Tiene cinco millones de conejos Chicos Mira todo esto Tiene dos neones Hasta de estos De narutos Tiene dos Ok Y de pingüinos No, de pingüinos Tenemos mil Chicos Y tenemos cuatro leones Porque realmente En la otra cuenta Hay otro león Así que tenemos un montón No chicos Tenemos un montón De caballos neón Y bueno Y abejas Y tortugas Chicos Tiene la tortuga neón Y el dragón de las sombras Y creo que el dragón de hielo también Lo tiene todo ella chicos Y tiene dos dragones Así Yo tengo otro Chicos Podríamos hacer Podríamos hacer un montón de cosas Literalmente Pero claro Que no tenemos Chicos No tenemos tantas abejas Así que hay que gastar robux E intentar sacar una queen bee Porque no tenemos una queen bee Y ahora que puedo aprovechar Para gastarle robux Voy a aprovechar Para gastarle robux Literalmente chicos Si Voy a aprovechar Para gastarle robux Ahora que puedo Y que quiero Porque tengo ese poder Chicos Tengo un gran poder Un gran poder Recordad chicos Que conlleva una gran responsabilidad Y yo voy a gastar Todos los robux Que pueda Ok Tiene 214.000 robux Chicos Entendéis Es que por mucho Que le vaya a gastar robux Robux Y robux Y robux Le va a dar igual Le va a dar igual Porque literalmente Tiene tantos robux Que es una auténtica Que es una auténtica Maldita locura ¿Entendéis? Acabo de tirar un jarrón Creo chicos Acabo de tirar un jarrón A ver que se le salió Una abeja normal Ok A ver Mucha suerte no ha tenido Tengo cuatro más Vamos a ver si tenemos suerte Con el tema de las abejas Ok Lanza Lanza Ok a ver que le salió Otra abeja normal Ok chicos La verdad es que Evelyn tampoco está teniendo No estamos teniendo La suerte Que se suele tener Por así decirlo De hecho estoy grabando Desde su computadora Ahora mismo Porque como no está en casa Puedo grabar desde la computadora Ok perfecto Voy a Voy a ir por aquí Ok Vamos a ver Que mascota Que mascota es Ok Otra abeja normal Chicos No estamos teniendo suerte Literalmente No estoy teniendo Absolutamente Nada de suerte con esto Voy a gastarle Chicos Se quedó bugueado Ahí está Otra vamos a ver ¡Utra abeja normal! Me cago en la leche Merche No puede ser No puede ser No puede ser Que sean todo el rato Abejas normales Tío Chicos Va re lento Literalmente Esto va re lento Ok La última ¡Abeja rey! ¡Abeja rey! ¡Abeja rey! Se la va a quedar ella Realmente Pero bueno Chicos Acabo de sacar Una abeja rey Literalmente Una legendaria Que es como Ok No seré yo No seré yo El amo De este juego En cuanto a la legendaria Chicos Yo creo que sí Tengo que seguir grabando También en Me llamo Dani Chicos Esto que estoy viendo Es un vlog súper extraño Yo lo sé Pero tengo que decir una cosa Chicos Acabo de sacar una beja rey En el canal de Chocoblox Mientras le estaba robando la cuenta A Evelyn Así que Y ya chicos Mirad 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 como baila Mirad como baila Y chicos de Chocoblox Saludad A me llamo Dani Chicos Y literalmente Es un doble vlog Bastante extraño No sé cuándo va a volver Evelyn Eso lo tengo que decir Chicos Porque no sé cuándo va a volver Realmente Y mientras Hay que decir una cosa Aprovecho el bug Vale Le gasto Un montón de Robux Porque tiene un montón de Robux Y a la vez Me estoy haciendo literalmente de oro Chicos Estoy mirando todo el rato el móvil Porque no me fío De que realmente luego me diga Que viene Y la lié Pero bueno chicos La verdad es que Veremos que acaba pasando Con todo esto Pero ya y mientras Le estoy robando Un montón de cositas a Evelyn Pero bueno chicos Sigo Sigo Creo que Directamente tiene que ser Uno de los vlogs Más raros Del canal Con mucha diferencia Que más puedo comprar Chicos Vamos a ver que tiene Porque es que claro Evelyn tiene tantas cosas Tío Que es como Ok Mirad chicos Es que Es que creo que tiene Prácticamente de todo Es como que puedo intentar Conseguir Que no tenga Evelyn ¿Sabes? Es decir Es que esa es La cuestión de toda Voy a comprar regalos Chicos Voy a comprar Un par de regalos Sin que Evelyn se entere Realmente si Le estoy gastando bugs Y le estoy gastando De esto Y vamos a ver si En ¿Cuántos regalos? En 5 Vamos a ver si me toca El platano móvil Platano móvil Plata No Ok chicos No me toca el platano móvil Platano móvil Platano móvil No me toca el platano móvil No sé chicos Creo que no tengo suerte Con esto Platano móvil Platano móvil No no tengo suerte Chicos Literalmente En serio Es como que con el platano móvil No tengo nada de suerte Ok Me faltan dos regalos Otra Otra hélice Chicos Otra hélice Que es como a ver A ver Hijo de mi vida Chicos Estoy mirando por debajo Tipo Porque realmente Nosotros tenemos la ventana Bueno Creo que se puede enseñar Chicos Tenemos ahí la ventana Vale Y estoy mirando Como que no venga A mi al whatsapp No me ha hablado ¿Sabes? Porque no me ha hablado Pero tengo miedo Tengo miedo De que venga Ok chicos Por ahora no me habló De hecho pasó de mi Chicos Pasó de mi De hecho llevo Lleva 10 minutos Sin contestarme Que es como Ok No sé si le estarán Poniendo algo En el pie O algo No tengo ni idea Y ahí está El último era Un cochecito Chicos Literalmente no me ha tocado nada Así que como no me ha tocado nada Me voy Me voy Me voy triste Y desolado A comprar Y le voy a comprar una bola Le voy a comprar una bola ¿Por qué no? Chicos Tenía un montón de robux Y me voy a poner aquí A bailar con la abeja rey Pero os digo chicos Ahora sí Ahí está Ahí está De modo bailar Bailarín Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os os gustó el video No olvidéis apoyarnos Con muchos likes Que os suscribéis Tanto a mi canal Como al canal de Blink Que no viene Así que perfecto Que encontraréis en la descripción Tengo miedo chicos Y ahora sí os digo Que nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto